Música Por las noches brilla más Un cero no es negado ya Nadie sabe cómo es Un misterio hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Un misterio hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Por las noches brilla más Un misterio Un amor ¡Gracias!